He decretado por el Congreso la semana anterior, paró 48 horas y ver, porque la paritaria continúa abierta, a ver qué es lo que pasa con el gobierno, si hay una buena charla ahora, para ver si se puede mejorar lo ofrecido. ¿Hay una expectativa de que aparezca una mejora en la oferta? Y siempre se espera que sí, en realidad. Un acercamiento a un poco más. Pero no solamente sobre lo salarial, sino estamos hablando sobre el tema de personal, el tema de mantener el uno a uno, gente que se va y que vuelva a entrar, que no queden congelados los cargos, porque ese es otro problema, y que no se precaricen con becas que después no son cargos reales. Además, el caso de enfermeros, un apuntamiento es este, que son nuestros hospitales también, que quieren ser separados, que están precarizados, y cómo no se espera que sean sumados al apuntamiento permanente. Sí, 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 sobre todo el tema de no ingresar con becas que no tengan a la larga un interinato que les asegure después un cargo real. No solamente eso, sino que estamos a la expectativa de las mesas técnicas por el tema de las jubilaciones. Nosotros tenemos un grave problema sobre eso, y bueno, estamos viendo cómo se soluciona. Hay gente que para poder jubilarse, si no, va a tener que pagar bastante, y creo que no es lo lógico. Cada sector ha hecho su propio cálculo. ¿Ustedes cuánto estiman que ha quedado retrasado el salario de los profesionales médicos? Y realmente nosotros calculando los aumentos que hubieron este año, y pensamos, habíamos pedido para esta parte de la paritaria un 25%, de lo cual se le ha ofrecido un 7, un 8%. Así que bueno, veremos si se puede acercar un poco más. La diferencia es muy amplia. Es bastante amplia, pero bueno, también vamos a priorizar, supongo yo, mucho los otros temas que también hacen al trabajo habitual, no solamente, ya por eso te digo, no es solamente el salario, sino la solución de los otros temas que han quedado atrasados, sobre todo el de jubilaciones. Y a las dos jornadas de paro de esta semana, se sumará seguramente a la del martes también, que convocata a nivel nacional. Sí, 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 y aparte el sábado hay congreso, así que bueno, se verá cómo se continúa. Gracias.